Música Vinimos al barrio de Palermo donde se está celebrando la culminación del primer Shabbat mundial una de las fiestas más importantes de la comunidad judía que concluye esta noche con un recital gratuito para toda la familia El Shabbat es un día de descanso que tiene la comunidad judía de acuerdo a la Biblia es un día de reposo, descanso, de cortar con todo y tener un momento en familia espiritual Este es un proyecto internacional que junta a la comunidad judía de 460 ciudades alrededor del mundo que lo que pretende es eso, volver a enriquecer a la comunidad judía de sus propios valores pero contagiar a toda la sociedad de la importancia de la unión, del diálogo, del encuentro, de la vida en paz ¿Qué representa el Shabbat para la comunidad judía? Es algo maravilloso, es un día de placer, de descanso de tranquilidad espiritual, tiene de todo, no le falta nada Representa alegría, representa unión, felicidad, ganas de festejar El Shabbat es un momento de parar, una pausa en la semana para poder conectarse con lo espiritual con lo más profundo, que hay mucha gente que hoy por hoy no cumple Shabbat o no tiene idea de lo que es un Shabbat Shabbat y esto fue una oportunidad para poder darles la posibilidad a todos de que conozcan de qué se trata En las puertas del Planetario se celebró el primer Shabbat mundial Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!